Mal, 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 mal. Estás montando tu mazo mal y te faltan 10 cartas que podrían ser fundamentales para ganar más partidas. Pues sí amigos, aquí estamos un día más en la casa del comandante y hoy quiero hablaros de un error que lo aprendí un poco en cabeza ajena, pero en una partida que estaba yo jugando, ¿no? Y es que hay que incluir siempre estas cartas. ¿Cuáles son? Pues son las cartas de stickers. Da igual que no juegues la única carta de stickers que se juega, la carta de barra baja Goblin. ¿Y por qué digo esto? Porque estas cartas podrían ser muy importantes para el resultado de tu partida. Os voy a contar un poco cómo lo aprendí yo, cómo lo vi y la verdad es que a partir de ahora las voy a meter siempre en mi mazo. Sabéis que no ocupa el lugar, sabéis que estos stickers lo único que hay que hacer al principio de la partida, aparte de incluirlos en tu lista de mazo, que eso es importante especialmente si vas a torneos. Lo único que tienes que hacer es barajar, así, al principio de la partida y sacar tres que van a ser los stickers con los que puedas jugar. ¿Y por qué digo que es importante? Pues vamos a ver cuál fue la situación de la partida en la que un jugador no tuviera los stickers en su mazo. Fue muy, muy relevante. Estaba jugando una partida en un pod donde había una baraja de Etali y una Blue Farm. Y la verdad es que Etali hizo sus cosas locas al principio de la partida y básicamente salió del barra baja Goblin y acabó bajándose a Etali turno 1. Después fue el jugador de Blue Farm que tenía en la mano un The One Ring. ¿Y qué más tenía? Pues tenía el Flesh Duplicate y un Mox Diamond, así que bajó las dos tierras, jugó el Flesh Duplicate y copió el barra baja Goblin. ¿Qué pasa? Que no tenía el mazo de stickers preparado, así que no le dio ningún mana. Pero la verdad es que si no fuera por eso se hubiera jugado el The One Ring de turno 1. Pero antes de continuar, recordaros que tenemos nuestro Patreon. Si queréis mejorar vuestro mazo, que yo mismo os ayude con vuestra baraja. Si queréis participar en los torneos que hacemos en el Discord de la Casa del Comandante, os podéis unir a nuestro Patreon, que el link estará ahí abajo. Y por supuesto apareceréis en los agradecimientos de los vídeos. También agradecer, como siempre, a Car Market y a Dragon Shield, que son los patrocinadores de este canal. ¿Este tipo de situaciones? Pues la verdad es que no es que se den muy, muy comúnmente. Tan solo algunas barajas rojas juegan el barra baja Goblin, pero como digo, estas cartas no ocupan lugar. Por cierto, si queréis saber qué cartas, cuáles son las cartas que hay que meter en el mazo de stickers, os las estoy dejando ahora mismo en pantalla para que las veáis. Si queréis verlo tranquilamente, pues simplemente pausáis el vídeo y las vais apuntando una a una, porque estas cartas es que tienen que ir, tienen que ir. Hay más situaciones en las que pueden ser muy útiles. Otra que se me ocurre así un poco a primera vista es, por ejemplo, si estás jugando una baraja de Bruce Thrasios y no juegas, pues, el barra baja Goblin, pero obviamente sí que juegas efectos de clon, puedes llegar a combar con Emil si metes el mazo de stickers, copiando, como digo, el barra baja Goblin de uno de tus oponentes. Por cierto, ¿sabéis quién hace esto de jugar los stickers en absolutamente todos los mazos y siempre los japoneses? Y los japoneses, ya sabéis que pasas cosas, pues son bastante de fiar. Así que ahí tenéis una prueba más de que esto es necesario. Así que ya lo sabéis, estas 10 cartas tienen que ir siempre. Y por cierto, no vale cualquiera, son estas 10 que os dejo, porque ya sabéis que el barra baja Goblin funciona por el número de vocales que hay en el sticker que hemos puesto, ¿no? Entonces, pues siempre vamos a creer aquellas que tengan el máximo número de vocales. Hay 3 que tienen 3 vocales como máximo, después hay 4 que tienen 4 y otras 3 que tienen las 5 vocales. Así que podemos llegar a conseguir, pues, que nuestro barra baja Goblin nos dé generalmente 4 o 5 manás. Tenemos que tener muy mala suerte para que nos dé solamente 3. Pero aún así, como digo, metedlas siempre. Este es un consejo que os doy. Que es cierto que no va a ser muy, muy relevante. E incluso diría que no va a ser relevante en la mayoría de las partidas. Pero estoy seguro que el 99% de vuestros mazos no las incluyen. Y cuando lleguéis a esa partida donde sea relevante, os acordaréis de este vídeo. Y diréis, ya me lo dijo el comandante, tendría que haber metido los stickers porque ahora es cuando me son muy útiles, me son necesarios. Y suponen la diferencia entre ganar y perder. Así que, ya lo sabéis, meted los 10 stickers en vuestro mazo. Y por cierto, ya que este es un vídeo cortito, también os quería hablar de esta carta que veis aquí. Y la Fomori Bolt, que es una carta que parece que pasó un poco desapercibida, pero que se está empezando a ver. Y creo que va a ser un staple en algunos mazos de Commander. En Urza, en Kinan y en Magda, esta carta va a ser muy relevante. ¿Y qué es lo que hace? Pues podemos pagar 3, girarla, descartar una carta y mirar las X cartas del top de nuestra biblioteca. Donde X igual al número de artefactos que nosotros controlemos. Uno de esos va a nuestra mano y el resto se van al fondo. ¿Para qué sirve esto? Pues para cuando esas partidas se estancan, porque hay una Graf Digger's Cage o porque hay simplemente piezas de stacks. Pues esto puede servirnos para conseguir cartas nuevas. Cuando nos robemos, por ejemplo, una tierra que ya no necesitamos, pues la descartaremos. Y básicamente nos ayudará a desatascar la partida. Os aconsejo que os hagáis con una copia de esta carta, que yo creo que esto va a subir de precio. Y por cierto, ya que estábamos hablando de la baraja de Magda, si queréis saber cómo funciona, podéis ver este vídeo de aquí, que la verdad es que está de putísima madre. Y si no, este botoncito de aquí es para suscribiros, que si no estáis suscritos no sé qué estáis haciendo aquí. Así que dadle. Y dicho, dicho, el comandante se les pide hasta la próxima emisión. Un saludo, amigos. Adiós.